un cordial saludo para todos mi nombre es john fray muñoz pido excusas estoy un poco enfermo bueno el día de hoy teníamos programada la primer videoconferencia pero hay problemas con la plataforma por eso como una solución alternativa que necesaria decidí hacer esta grabación para dar unas indicaciones sobre el manejo de la plataforma y las primeras actividades a realizar muy bien lo primero es que tengan en cuenta que siempre el botón más importante para comunicarnos y que ustedes sepan que hay que hacer cómo vamos cuando ingresa a este curso son los anuncios entonces lo primero ustedes deben ingresar a los anuncios también que sepan que al lado izquierdo está un panel de control donde tienen diferentes botones para ingresar a cada una de las de los lugares necesarios desde el botón home que donde están los anuncios program information van a encontrar información sobre el programa que es un rap o resultado de aprendizaje que necesitan ustedes para ganar cómo aprueban y todo eso previous activities schedule instructor information activity one two three and four internal messaging discussion forums y todo esto esto lo van a encontrar y lo pueden ir como se dice vulgarmente cacharreando para que ustedes puedan encontrar información importante además de eso al ingresar a cualquiera de estos tres primeros anuncios que llevamos usted va a hacer scroll down para buscar el primero de todos y en el primero nos dice es una bienvenida pues donde doy mi nombre el tipo de curso la fecha hasta donde de dónde hasta dónde va el curso y los canales de comunicación que son los foros de dudas mensajes internos el chat diario y sesiones en línea hoy teníamos una sesión en línea y no pudimos tenerla también nos dice que los invitamos a ver en el botón tutorial que voy a mirar en este momento y lo voy a hacer de una manera muy sencilla y muy práctica vealo acá lo tengo entonces en el botón tutorial voy a dar clic derecho para que me abra esta opción de abrir en una pestaña nueva y de esa manera puedo estar navegando entre el botón tutorial y donde estaba para no perderme si en los anuncios de esa manera voy a navegar mucho más práctico y no me voy a perder este botón por ejemplo usted no lo tiene porque yo estoy en modo de edición activado como instructor pero ustedes y van a ver este que muy importante que es management platform vídeos vídeos para el manejo de la plataforma que es sofía y un vídeo que nos indica cómo enviar una actividad descargable cómo participar en un foro de discusión cómo realizar una evaluación ustedes acá no tienen evaluaciones pero si tienen esta que es una actividad interactiva y cómo ingresar como participante en blackboard collaborate bien estos vídeos son tutoriales que ustedes pueden realizar perdón pueden ver deben ver les aconsejo que lo hagan para que no se sientan muy perdidos bueno ahí llegaron los 22 afuera de mi casa no falta bueno tenemos el manual de blackboard lo descargamos y lo leemos muy importante el manual del list del del aprendiz donde usted va a encontrar sus derechos pero también sus deberes una buena buena guía para las prácticas buenas prácticas de los foros cómo descargar el certificado cuando ya terminamos el curso entonces los invito para que exploren esta estos botones sobre todo el primero que es el tutorials donde van a encontrar estos vídeos que son de mucha ayuda muy bien volviendo entonces a los anuncios nos dice que lo que les acabé de decir acá acá lo pueden leer que es que lo que van a encontrar en el botón tutorials el segundo vídeo anuncio que les envié tiene que ver con las primeras actividades llamadas actividades previas entonces analicemos muy bien y muy es que es muy intuitivo solo se necesita estimado aprendiz leer usted no necesita más al principio sino leer comprensivamente parece mentira pero nosotros leemos poco y cuando leemos leemos mal leer bien no es decir damos inicio a la actividad previos activities no es no gaguear al leer es comprender lo que nos dicen paso a paso usted nos dice damos inicio a la actividad previos activities getting to know english that works de acuerdo al cronograma va del 14 al 20 de febrero y las actividades a realizar son primera actualización de datos en el aplicativo sofía plus entonces usted mira y dice en el menú de la izquierda ingresen al enlace activities listo bueno esto ya cambió en el botón previous activities vamos entonces al previous activities que queda acá damos clic derecho y abrimos en otra pestaña vamos a cerrar el de tutorials y miramos que estamos dentro de la carpeta dentro del botón previous activities nos dice update personal information bendito dios y acabo de empezar inglés no tengo no entiendo nada dice de arle arner dear learner ustedes ven por más perdido que usted esté aquí respira aquí es como si saliera de la piscina del fondo del agua y pudiera respirar en español lo mismo que estamos diciéndole acá en inglés se lo estamos colocando en español porque es un inglés nivel nivel 0 ese es nivel beginners entonces nos dice recuerde que debe actualizar sus datos personales registrado al momento de la inscripción en el programa de formación para esto siga los pasos que se indican en el documento que se encuentran juntos véalo acá para los que parece que esto fuera burlándome de alguien pero no créanme que es siendo lo más consciente posible de que hay personas que no manejan estos ambientes miren como la flechita del cursor se convierte en una manito eso quiere decir que ahí le doy click porque hay algo escondido es un hiper vínculo le doy click y me van a descargar un documento yo ya lo tengo ustedes lo deben guardar le dan guardar hay algunos computadores que automáticamente lo guardan y aparece por aquí donde va la descarga y todo eso o aparecen acá yo lo voy a abrir simplemente de hecho creo que lo tengo abierto por acá si lo tengo abierto entonces voy a cancelar porque el documento es este que dice el documento manual para actualizar los datos entonces nos van a enseñar como actualizar los datos miren lo que nos dice ingrese a www.sofiaplus.edu.com listo luego en la opción ingresar como si fueran a entrar al curso luego cédula sus credenciales de ingreso luego nos dice que seleccionemos el rol de aprendiz y ahí si escoger la opción registro registro persona y luego de click en la opción que quiera actualizar deben actualizar los contactos de ustedes datos básicos los estudios y la experiencia laboral si no tienen pues colocan no colocan ninguna ok es muy explicativo luego nos dice que le debemos guardar validar contraseña nos dice haga lo mismo con los formularios que se despliegan ok piden la contraseña listo entonces nos piden contraseña la damos la idea es que en este documento usted pueda encontrar y luego salir y ahí realizó el primer paso que era update personal information que se lo dicen acá en el anuncio miren el anuncio es claro paso 1 actualización de datos para esa actualización usted debe tener documentos en la mano número de cédula fecha de expedición teléfonos de contacto todo eso muy bien una vez hagan esa actualización dice el paso 2 que es un sondeo de conocimientos previos y nos dicen cómo hacerlo nos dicen que en el menú de la izquierda ingresemos al enlace activities en previous activities English.word prior knowledge serving les cuento que al ingresar en el previous activities donde estábamos ahora ahí van a encontrar todas las actividades miren esta es la encuesta que nos dicen luego ingresar al foro social y por último hacer el foro de exploración a la plataforma ahí están las cuatro actividades dentro del botón que acabamos de mirar que era el previous activities de esa misma manera ustedes van a encontrar en la actividad 1 van a encontrar todo lo necesario para que no estén de un lugar a otro en el activity 1 encuentran la guía de aprendizaje la descargan de acá encuentran el material de estudio recuerden que este curso es un curso autónomo la conferencia que vamos a tener hoy es esto que estoy haciendo con ustedes a través de este video es explicándoles cómo vamos a estudiar cómo ustedes van a auto aprender los cursos del cena son autónomos ustedes tienen todo el material aquí en este material ustedes es que aprenden hay una versión multimedia y una versión descargable pero es lo mismo este es pdf este es interactivo con sonido con interacción con muchas actividades que usted va a practicar aquí es donde usted va a gastar la mayor parte del tiempo aprendiendo esta versión descargable es para que usted la tenga en su computador en su tablet en su smartphone en su ipod o en su iphone para que cuando usted no tenga acceso a internet usted pueda estudiar el material cada actividad de las cuatro actividades de inglés que hay tienen lo mismo la misma estructura tienen una guía el material de estudio versión multimedia y versión descargable un material de apoyo donde usted descarga este documento y hace más ejercicios eso es para que usted fortalezca lo que aprendió en el material en este lado acá lo fortalece esto es de estudio y dedicación a usted le van a llegar a un certificado de 60 horas de inglés son un certificado que dice que usted debe de tener un mínimo de horas estudiando inglés y usted lo estudia es en la plataforma tiene también un glosario de términos tanto descargable como multimedia y luego en la misma carpeta de actividad uno usted tiene la evidencia identities que ya empiezan las tareas pero estas tareas para usted poder hacerlas tiene que haber estudiado es más en este estudio está la respuesta de algunas de las preguntas que hay acá luego de esto la actividad interactiva toda semana hay una actividad interactiva que es como una especie de quiz es cortico 5 o 6 preguntas pero interactivas en seguida se las muestro lo que pasa es que me quise adelantar para que supieran que todo el curso es lo mismo mire si me meto o ingreso al activity tool vale acá voy a encontrar exactamente los mismos items una actividad una guía de aprendizaje aquí ya el título del material se llama what is your favorite sport o sea que vamos a hablar de deportes el material que usted aprende en el que usted aprende estudia refuerza repasa acá este es su profesor usted entra ingresa trabaja estudia en el tiempo que usted pueda si trabaja en la mañana pues lo hacen en la tarde viceversa fines de semana domingos esto está disponible las 24 horas del día si entonces usted de manera autodidacta autodeterminada con autodisciplina autónoma va a estudiar puede parar puede estudiar una hora puede dice ya no más mañana vuelvo y estudio repaso la idea es que usted acá en estos dos lugares sobre todo en este usted aprenda sobre deportes y el tema que esté viendo luego viene el material de apoyo todas las actividades lo tienen un taller escrito que no es calificable solo para que usted afiance todo eso que está aprendiendo bien y las actividades que hay que realizar o las tareas son como siempre una actividad interactiva que aquí ya se llama en el parque una evidencia a entregar que es un documento que usted descarga acá responde y lo sube por acá como si fuera un documento adjunto enseguida les muestro entonces espero que eso no se me estén perdiendo les estoy mostrando que todos los botones de las cuatro actividades académicas tienen la misma estructura usted entra se me olvidaba decirles si usted ya tiene conocimientos previos se siente capaz de irla realizando no tiene que esperar semana a semana usted las puede ir realizando de acuerdo a sus capacidades no se pongan a inventar les suplico porque usted tiene tres intentos si usted quema uno y le salió mal ya solo le quedan dos debe aprobar las cuatro actividades de aprendizaje en su totalidad las debe aprobar mínimo con 70% de la calificación no puede decir aprobé tres y tengo derecho a no la política del SENA es que cada actividad tiene un resultado de aprendizaje que es como más o menos decir un logro macro y ese logro tiene que cumplirlo si usted no lo cumple el logro del RAP1 del RAP2 del RAP3 y del RAP4 con uno solo que usted no apruebe el SENA no le entrega certificado y usted debe repetir su curso muy bien entonces quiero que no se me pierdan estábamos por acá en el Previous Activities y ya habíamos hecho la actualización en la plataforma ahora nos viene dice Prior Knowledge Survey bendito Dios que dice ahí lo puedo buscar en diccionario sin embargo acá nos dice en español en inglés y nos dice en español lo que hay que realizar entonces ¿dónde ingresamos? acá en el título ingresamos y se nos va a abrir una encuesta muy cortica no tiene nada que ver con verbo tu vida auxiliar tu o das no miren y verán es muy sencilla le dan comenzar y la primer pregunta nos dice ¿usted ha realizado algún programa de valor de formación virtual del SENA? contesta sí o contesta no y le da a guardar la respuesta pregunta 2 ¿tiene usted conocimientos básicos de ofimática o sea de internet o Microsoft Office? sí o no pregunta 3 ¿su conocimiento sobre el tema del programa de formación es excelente cuando regular no tengo conocimientos? pregunta 4 ¿ha realizado algún programa de formación? pregunta 5 pregunta 6 y miren la 7 indique que actividades relacionadas con la formación de lengua inglesa conoce o realiza entonces usted dice estoy estudiando un curso de inglés los sábados en una academia no tengo conocimiento solo lo del colegio y no recuerdo nada son respuestas muy sencillas cuando termine le da a guardar y enviar yo le voy a dar cancelar me voy a salir porque era un algo que les estaba mostrando devuelvo al previous activities ahora me va a salir un un anuncio de que yo deje esa encuesta iniciada por favor si la inician terminenla muy bien entonces estamos acá en el prior knowledge survey tranquilo si voy muy rápido pueden devolverle el video por eso se lo estoy haciendo y lo estoy presentando en un link por youtube luego sigue el foro social damos click al foro social y nos va a llevar mire que me apareció ha abandonado la encuesta listo estos son recorderis lo voy a cerrar entonces miren donde estoy en el foro social y usted dice que fue mi chica por donde entro pues ingresan por el título miren como les enseñaba ahora usted sabe que aquí hay algo para ingresar porque tiene un se convierte en una manito entonces ahí ingresamos se va a abrir la primera conversación que es la mía donde hay un saludo una fotografía y unas instrucciones de cómo y por qué hacer la presentación de ustedes les pido que suban fotografías así tipo como la mía que no sean fotografías de las que uno comparte en redes sociales sino redes académicas así que sea foto tipo carnet o una foto puede ser incluso una foto familiar son bonitas a mí me agradan sí pero lo que yo les pido el favor es que no enviemos por ejemplo fotos de 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 sus chocolatina en el en el abdomen allá en el en el gimnasio o en fin la idea es que lo hagamos un poco más académico sí para generar un poco más de cercanía pero tipo social social académica listo cómo hacerlo muy sencillo le damos click donde dice responder podemos conocer a nuestros compañeros aquí hay un saludo de mario aquí hay un saludo de miguel de zahira miren que todos se van presentando sí usted puede leerlos la idea es esa que usted conozca a sus compañeros ninguno ha colocado fotografías porque de pronto no han visto el video tutorial o no les gusta y eso es todo irrespetable entonces ustedes si quieren le dan responder a cualquiera de ellos igual va a llegar su participación yo les recomiendo que le den responder a mi participación al darle responder se va a abrir algo muy muy flexible e intuitivo que es un redactor de texto ustedes pueden ver aquí hay funciones de qué tipo de letras y con negrillas y con subrayado esto es muy intuitivo ya muchos lo conocen y es más si usted se detiene ahí le va a aparecer qué es qué es cada cosito resaltar eliminar formato alinear a la izquierda todo eso es muy es intuitivo si nos paramos acá nos dice insertar o editar una imagen le vamos a dar clic le vamos a dar examinar en mi equipo para buscar la imagen que quiero yo voy a ingresar aquí a ver voy a ver si subo esta esta fixture muy bien va a aparecer la fotografía acá como pueden ver está muy grande me va a tapar toda la pantalla entonces qué hago yo vengo aquí a apariencia y voy a quitar el ancho voy a modificar el alto y el ancho cómo muy sencillo me paro en el alto en el primero y lo borro vamos a colocarle más o menos 170 desde 150 yo a esta le puedo colocar un 170 listo en la de acá no le hago nada se va a hacer automáticamente al yo darle enter miren y verá ahí ya se modificó a 200 por 170 le damos a aceptar y ven que la fotografía ya fue editada más pequeña acá pueden ver el cursor lo puede mover con la barra o lo puede dar enter hasta que baje acá y usted comienza entonces a presentarse sí saludo recuerde las mayúsculas recuerden todo lo que saben del español saludos estimados compañeros me llamo y hace su presentación normal listo información que usted quiera compartir una vez termine le va a dar enviar y ya sus compañeros y el tutor pueden ver su presentación vieron que sencilla no les gustó esta foto entonces le dan clic sobre la foto y la borran sencillo le dan borrar como borrando una letra y vuelven y hacen el procedimiento listo la buscan el problema cuando usted no le cambia la apariencia es que puede quedar muy grande muy bien entonces aquí yo voy a cancelar ya para que ya esperemos que quede claro lo del foro ah veo que me salí donde era que estaba ya recuerdo en previous activities vuelvo e ingreso ya hice la actualización ya hice la encuesta pequeñita de 7 preguntas ya participé en el foro social y por último la última actividad que debo realizar es una exploración a la plataforma la idea es estimularlos démosle click estimularlos para que ustedes igual que en el foro anterior le damos click en el título y nos dice through this form you must explore each mini button of the platform in order to get familiar with all the content you need miren que también está en español ok entonces es que usted dé una opinión si quiere si se siente con deseo de hacerla esta no es obligatoria pero si es bueno que haga una observación entonces usted la exploró y dijo no hay un botón que no entiendo o no los botones son muy amigables tienen una buena apariencia es fácil de uno navegar entonces usted le da responder a la secuencia y aquí ingresa luego de revisar de hacer un análisis creo que la plataforma contiene todo muy muy bien agrupado tiene una facilidad para usted navegar etc lo que usted quiera opinar si quiere sugerencias también las puede hacer ok vamos a darle cancelar recuerde usted si le da enviar bueno yo voy a cancelar ahora una vez hechos los cuatro pasos que es la primera actividad miremos que dice el anuncio aquí están actualización sondeo presentación en el foro y foro exploración de la plataforma también decía que nuestra primera videoconferencia se realiza a través de Blackboard Collaborate hoy lunes 18 las 4 ya saben porque no se pudo importante si tiene alguna pregunta frente al curso pueden formular a través de Discussion Forums entonces si quiere si tiene pregunta vamos Discussion Forums vamos a buscarlo vamos a buscarlo buscarlo valo acá Discussion Forums luego que nos dice entonces vamos a abrir un enlace al llegar a Discussion Forums que es el foro los foros de discusión ahí donde están todos los foros el primero que vamos a encontrar es el foro social luego vamos a encontrar bueno aquí está foro social aquí tengo cuatro que no he leído que ustedes enviaron luego sigue el foro de dudas e inquietudes y luego el foro de exploración en la plataforma miremos el de dudas entonces yo tengo una duda entro al título del foro al título de la secuencia y aquí me dicen para qué sirve cómo debo hacerlo cuánto se demora el instructor en contestar 24 horas ok pero si usted es un viernes es un sábado el instructor solo trabaja hasta el viernes sábado y domingo ustedes quedan de manera más independiente por eso pensando en ustedes yo desarrollé un documento que se llama Frequent Asked Questions al abrirlo usted se va a encontrar con que usted lo descarga y lo guarda yo ya lo tengo entonces lo voy a abrir simplemente usted se encuentra con una serie de preguntas que fueron tomadas con experiencia con todo lo que resulta de todos estos cursos en todos estos años que yo llevo en el SENA y qué bueno que usted tenga una respuesta anticipada a esas preguntas de ahí la importancia de que de que hagan todo tal cual el instructor les indique para que ustedes tengan éxito y sean más productivos sea más efectivo su paseo durante este proceso de aprendizaje esperemos que abra el el documento vamos a ver si ya por aquí nos abrió bueno hubo un problemita pero este problemita es mío voy a volver a hacerlo no se preocupen que es un inconveniente que yo tengo con con Office tranquilos mire que ya me abrió simplemente yo lo cierro y vuelvo y le doy y ahí mismo me abre le damos a habilitar edición usted mire que bueno que el instructor piensan ustedes de la siguiente manera ¿qué pasa? no me descargan la plataforma para ingresar al curso no es necesario descargar ningún tipo de plataforma el acceso al curso se realiza a través de internet ingresando y nos dicen cómo ingresar no sé ingresar acá hay un tutorial donde les enseño a ingresar no puedo ingresar al curso a través de esa que más puedo hacer si no es por Sofía hay otra forma no la sabían es por senavirtual.edu qué bueno saber eso si tengo una duda por donde la formulo lean todas las preguntas porque hay respuestas también en algunos casos hay tutoriales cómo envío una evidencia por segunda vez algunos que no saben cómo reenviarla cómo volver a subirla ¿ok? todo esto les va a servir a ustedes porque fueron preguntas tomadas de la experiencia ¿listo? entonces por favor descarguen si ven que no está su duda entonces simplemente le dan para entrar al foro siempre le dan responder entonces usted dice saludos estimado instructor tengo una inquietud con respecto a una actividad interactiva que se encuentra en tal lugar no puedo al darle click tal cosa traten de hacerlo lo más explícito posible ¿sí? si de pronto son dudas que son mejor explicarlas frente a frente pues entonces trate de ingresar a la videoconferencia que son los lunes o a los chat que son los viernes de 1 a 3 dos horas de viernes de 1 a 3 cuando usted redacte su pregunta le da a enviar si tiene algún documento que anexar lo anexa por acá ¿sí? todo es muy intuitivo mire que es un click busca en su equipo y busca el documento que va a subir acá lo ven que está subiendo ya subió y le da enviar y me va a aparecer a mí yo le voy a dar cancelar porque es una simulacra listo van viendo que todo ya toma forma y color muy bien ¿qué más dicen los anuncios? ya terminamos las cuatro actividades ahora siguen un anuncio que nos avisaba sobre la conferencia ahorita el el 20 comenzamos con las actividades académicas ya entonces la primera actividad académica usted la va a encontrar donde estábamos ahorita yo voy a cerrar estas secuencias para no abrir muchas páginas muchas ventanas todo va a estar en la activity one igual usted va a encontrar un anuncio que yo todavía no publico yo publico el 21 de dónde hasta dónde va la la actividad aunque aquí habla de unas fechas va del 14 al 20 tengan en cuenta que no se cierran si usted viene el 25 apenas pudo ingresar tuvo inconvenientes la va a encontrar nada de esto se va a cerrar hasta el día que cierra el curso que es el 26 de marzo a usted les aparece la fecha que el curso termina el 28 pero esos dos días el 27 y el 28 son de manejo interno de los instructores para poder subir todos los reportes hacer esta este viaje migrar toda la información de Blackboard a Sofía a Sofía Plus para que ustedes puedan tener sus certificados esto teniendo en cuenta que son casi 400 aprendices esto demanda mucho tiempo de nosotros porque se califica uno por uno y son un aproximado de 22 actividades por estudiante por aprendiz entonces tengan en cuenta eso listo por eso hasta el día 26 ese día se cierran todas las actividades no se recibe más para que tengan en cuenta que si le quedó faltando a uno una o dos no no puede aprobar el curso entonces no dejemos las cosas para último día muy bien cuando tengan el anuncio les va a decir que las actividades a realizar están en el en el botón Activity One miremos si verán ingresamos y tenemos una guía de aprendizaje que nos dice acá descargándola como se llama la actividad que vamos a trabajar el resultado de aprendizaje que actividades son lo mismo que está en el anuncio pero miren lo que yo les quiero mostrar donde es que se aprende mucho cuidado le voy a dar clic y voy a ingresar a la actividad interactiva escuchen muy bien todo lo que acabaron de decir está acá en español también vieron que no es tan complejo es más muchas de las cosas ustedes las entienden solamente escuchándolas o leyéndolas entonces nos muestran acá una flechita quiere decir que la flechita vas para avanzar tengo ya aquí en este caso seis botones aquí es donde voy a navegar para aprender estudiar practicar practicar pronunciación empiezo en orden acá está todo el material está como los folletos de inglés toda la información relacionada con lo que estoy aprendiendo en esta actividad número uno al darle clic y escuchar me doy cuenta de que es muy bien vamos a parar el audio ahí sigue hablando pero yo lo paré para poder continuar con ustedes estos son los siete temas que vamos a trabajar en esta semana saludos albabeto nacionalidades verbo to be útiles escolares los números de liderar ok al final esto se les evalúa en unas actividades que se llaman evidencias que ustedes deben enviar para todas esas evidencias usted puede usar el diccionario usted puede usar el traductor de google pero solamente para traducir palabras no frases ni oraciones porque el google traductor no lo sabe hacer bien entonces continuamos son 39 diapositivas que hay en este material vemos los saludos podemos escuchar vamos a aprender como decir como saludar y despedirnos y como responder entonces tengo empiezan estos cuadros a aparecer good morning que significa buenos días como se usa a que horas como se responde good morning usted puede decir good morning how are you o puede decir hello si good afternoon good afternoon how are you dependiendo de la hora cuando le digan hi usted puede decir también lo mismo hi how are you hello hello lo mismo how are you la pregunta how are you que significa como estas usted puede decir i am fine thank you o puede decir i am fine and you o puede decir very well thank you listo una de esas respuestas es posible how is it going como va todo how is it going usted puede practicar esto porque lo está escuchando yo es porque quité el sonido para poder explicarles entonces ahí están las expresiones que significan como se usan y que responder ok usted se puede despedir diciendo take care cuídate si alguien le dice take care usted puede decir bye take care ok seguimos avanzando y de esta manera miren por ejemplo como aparece el alfabeto como aparecen las nacionalidades a ver en el alfabeto miremos 3 nationalities esperen que es que a 2 the alphabet now familiarize yourself with the alphabet and its pronunciation démosle clic para ver el alfabeto acá lo vemos y podemos estudiar el que queramos dándole clic a ant ant b bear b bear c camel c camel la idea es que usted lo vaya practicando lo vaya analizando los sonidos g h h i j k k l lion lion listo miren que interactivo es que llamativo es todo este material ok luego viene la nacionalidad vamos a apagar un segundito entonces vamos a trabajar nacionalidades como se hace miremos acá como ellas dos se están presentando listo la idea es que ustedes analicen todo el material todo todo el material lo estudien por eso les digo que es para toda la semana son cuatro materiales de aprendizaje ese es el primero cada uno es más o menos un promedio de 15 horas porque se le están certificando a ustedes 60 horas de un nivel 60 horas de estudio si muy bien una vez estudien todo esto como se utiliza el verbo to be i am at home i am todo esto como se hacen las negativas por ejemplo miren i am not at the shopping mall you are not at school todo eso lo practican lo dicen lo leen lo analizan lo escriben si como se pone en contexto we are musicians they are at the concert como contextualizarlo en la realidad school supply sigue siendo vocabulario backpack board ok book chair color pencils computer una vez estudien todo esto sigue un tema que deben entender muy bien y es el there is there are acá los números no son muchos el tema there is there are que significa hay there is cuando quiero decir hay una sola cosa y there are cuando hay más de una ok there is indicates existence of someone in singular form miremos acá por ejemplo aquí hay una mesa mire verá there is perdón hay una rosa en la mesa there is a rose on the table ¿por qué there is? porque solo hay una vean acá la palabra a significa una ok acá hay cuatro entonces ya no digo there is sino there are esto lo he corregido mucho porque se ve que no han estudiado bien el material porque aquí el material lo explica muy bien nos dice que there is es para singular y there are para plural ok entonces la invitación es a que ustedes lo hagan también hay forma negativa para decir no hay agregándole el no después del is o del are there is not a pencil in the bag no hay un lápiz en el bolso there are not any chairs in the office no hay ninguna silla en la oficina muy bien la invitación es a que luego de que terminen este material de estudio vengan a una contextualización como lo ponen en práctica y ojo que aquí está la respuesta al primera actividad que se llama identities algunos están inventando los nombres de los personajes pero los nombres de los personajes todos están acá para que usted los aprenda vamos a mirar y a leer y a escuchar hola hola Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Mi nombre es Joanna. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Nicole. ¿De dónde estás, Joanna? Soy colombiana. ¿Y tú? Soy americana. Creo que Colombia es un país hermoso. Sí, es. ¿Cuántos años estás, Nicole? Bueno, como pueden ver, está toda la información de ellos, nombres, edad, y luego vienen estos dos que también aparecen en la primera actividad, que muchos están haciendo de manera errónea, inventando nombres. Aquí está Nicole, está Michi, está... Todos están acá. ¿Ok? Está John, está Richard. ¿Ok? Una vez terminen la contextualización, vienen a ser, a responder. Todo esto es práctica. Nada de esto es calificable. Acá nos van a preguntar sobre ellos. Basado en el contexto, ¿dónde están los personajes? ¿Dónde estaban ellos? At the restaurant, at the shopping mall, at the school, or at the hospital. Yo creo que estaban at the school. Uso la C. Muy bien. Me responden que está bien. Va la primera. Son prácticas. Esto es práctica. Nada de esto es calificable. ¿Ok? Johanna is from... Ya usted decide de acuerdo a lo que escuchó. Listo. Y escoge A, B, C, O, D. Una vez termine este ejercicio, vamos a las prácticas 1 y las prácticas 2. Aquí es donde usted debe poner en práctica, poner en práctica todo lo que aprendió. Miren que yo estoy haciendo esto rápido porque es mostrándoles, pero ustedes deben dedicarle tiempo como si fueran unas clases de inglés de toda una semana. Aquí están las prácticas. Luego de esto, vienen unas preguntas, las cuales debo responder. Hi, nice to meet you. Hi, I am Australian. What about you? I am American. American, Australian. What is your name? Ahora tú respondes. What is your name? My name is Freddy. Where are you from? I am from Colombia. Primera práctica era que tú dijeras. Escribe tus respuestas usando el teclado. Entonces, my name is Freddy. I am from Colombia. O me inventó una para practicar. I am from China. I am... Esto sí no es invento. I am 47 years old. Verifico y la respondí bien. No importa lo que hay, sino que escríbanlo bien. Ok. Ahora viene otro ejercicio. ¿Quién es esta? Giovanna. ¿Cómo se dice? I is... I are... O I am. Muy bien. I am. You are an... An... Acá están las respuestas posibles. Estas cuatro las debo ubicar acá. I am an apprentice. Una aprendiz. An apprentice. John is... Australian. Con mayúscula. She... Me quedaría nomás esta, que es la que falta. She is... Nicole. Verifico. Está bien. Esto recuerde que no da calificación, pero sí da conocimiento. La idea es que usted mire acá, por ejemplo. Singular, plural, singular, plural, singular, plural. Sabemos que singular es there is. Que plural es there are. ¿Sí? Singular there is. ¿Por qué? Porque dice there is one ruler. Two. Entonces, plural es are. Mire que cuando usted me hace esta práctica, para su performance, su desarrollo va a ser mucho mejor. Muy bien. Entonces, miramos que verificamos... Ah, perdón. Terminémbula. There are. Verificamos. Ah, 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 ah. There are two sharpeners. Ah, y hubo un error de la máquina. Porque estaba bien. De más que porque corregí dos veces. Pero vemos que está bien. Listo. Luego viene la práctica dos y luego la práctica de pronunciación. Listo. La idea es que ustedes puedan realizar todo esto. Una vez estudien dos, tres, cuatro horas, lo que más puedan, lo que más ustedes puedan hacer, vienen a hacer una práctica más, que es el material de apoyo, que es formato Word. Por lo general viene Word. Yo lo estoy abriendo porque no quiero llenarme de documentos. Acá está abriendo. Ya va a abrir. Véanlo acá. Esperemos un segundito. Muy bien. Le vamos a dar editar edición. Perdón. Habilitar edición. Usted lo puede guardar para sus hijos, si usted es mayor y tiene hijos, para sus primos, sus hermanos, para usted mismo, para que ellos hagan un... Miren, esto es como un folletico, muy sabroso, para usted practicar. Usted lo puede descargar y hacerlo con lapicero, con lápiz, para aquellos que les gusta más copiar los, los kinestésicos, los que somos de la antigua, de la vieja escuela. Si no, pues lo copia acá. Ya sabe que acá... I am... I am... I am... I am 47. Mire cómo se va a separar la línea. Entonces, los que ya más o menos tienen conocimiento de ofimática, saben que esto se evita haciendo lo siguiente. Lo señalo y le doy subrayar. ¿Vieron? Este mismo que hay acá. Otra vez, voy a hacerlo. I am from Colombia. Colombia. ¿Vieron que se paró? Eso se ve muy feo. Entonces, subrayo Colombia y le doy subrayar. ¿Listo? ¿Vieron qué sencillo? Muy bien. Acá hay muchos ejercicios del tema que acabamos de ver. Copia en Australia. Australian. Chile. Chilean. Colombia. Colombia. Colombian. Practiquen. Vean, esto es estudiar inglés. Muy bien, los números, todo eso. La idea es que ustedes puedan sacar ventaja de todo este material. Como les dije, este no es calificable y es voluntario a aquellos que quieran ahondar, aprender, 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 que es muy diferente aprender, aprender, aprender es agarrar la información, el conocimiento, apropiarse de él. ¿Listo? Listo. Hay un glosario, un diccionario que pueden descargar, pueden mirar. Ahora sí, ya ponga en práctica lo que aprendió y vamos a enviar la tarea. Mira, primero, descargo el documento acá. Primero, descargo el documento acá. Mire que me dice los pasos. De clic acá y guarde el documento, guarde el archivo. Puede decir cualquiera de los dos es lo mismo. Le da clic y le dice que lo guarde. Yo voy a ir borrando estos. Listo, váyalo acá. Abrir o guardar. Yo le daría guardar, pero como yo ya lo tengo, usted sí le da guardar. Y lo guarda en una carpeta donde usted coloque clases de inglés, cursos de inglés del SENA. Y ahí va a guardar Activity 1. Ahí dice LA1 Learning Activity 1. Se llama Identities Production, semana 2. Eso comienza a partir del 20. A partir del jueves 21. Muy bien. Usted le voy a dar Abrir. ¿Vale? Vamos a esperar que me abra. Le damos Habilitar Edición. Recuerden guardarlo. Entonces, mire lo que me dice. Actividad de Aprendizaje. Leamos, por favor. Complete the text. Complete el texto en inglés respondiendo en los espacios. De escritura. Write. O seleccionando la opción correcta. Choose. Muchos no saben qué hacer con esto porque no leen estos dos renglonsitos. Miren lo que me dice. Hello, my name is. ¿Quién es esta persona? ¿Se acuerdan cómo se llamaba en el material de estudio? Pero acá me están colocando. Mire que yo le doy click a Write. Borro la palabrita Write. Y escribo el nombre de esta persona. Se los voy a dar. Es John. Doy click por acá para salirme de ese cuadrito. Voy a la segunda opción. I am. Miramos acá. Doy click. Y me da una opción de escoger. A o an. A student o an student. La correcta es a. Me salgo. Vea. Ahí va quedando. A student. Entonces, donde dice Write. Doy click. Y borro. Antes de escribir. Ok. I am. From. Aquí escojo. From Australia. Me salgo. Siempre con un click afuera me salgo de donde esté escribiendo. Esto se llama un desarrollador de Word. Que es muy bueno trabajar. Porque nos abre la posibilidad de escoger. Es un documento Word interactivo. Vea lo que bueno es. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo de esta manera? Si es más interactivo. Usted con paciencia le va cogiendo el ritmo. Donde dice Write nuevamente. Da click. Borra. Y escribe. Listo. Se sale. Va al segundo. Nicole. Nicole are o Nicole is. Nicole is. Y miren. Si usted se para en el cuadrito. Él le dice qué es. La edad. Mire acá. Nombre del personaje 2. Pronombre. Escoger Italia. Vea. Hasta nos dan la respuesta. Italy. Nacionalidad. País. Ah, si yo aquí se la regalé. Yo les puse Italia. Voy a tener que editarlo. Jejeje. Listo. Ya terminan esta. Luego acá. Leen muy bien lo que hay que hacer. Todas hacen lo mismo. Verbo to be conjugado de forma correcta. Ojo con este. Miren. Todos se equivocan en este. Where. Verbo to be para your mother. Mi mamá es ella. She. Entonces va con is. Mire. Where is your mother from. Algunos de todos están colocando acá. Are. No se puede are. Porque are es para you. No para your mother. No importa de quién es la mamá. Si es my mother, your mother, her mother. La mamá es ella. She. Por eso lleva is y no are. Muy bien. Entonces la idea es que ustedes completen el documento. Eso es toda la tarea. Acá. Se presenta usted. Esta sí es su información. Acá. ¿Quién soy yo? Tú eres mi tutor. ¿Tu nombre es quién? Freddy Muñoz. Tú eres. You are from Colombia. Nacionalidad. Nacionalidad. Posesivo. Your name. Porque estás hablando conmigo. Tu nombre. Tu nacionalidad es colombiana. Tú tienes ¿cuántos? ¿Cuántos les dije? Forty-seven. Forty-seven years old. There is o there are. Si hay cuatro es plural. Entonces there are. There are four. There are four online sessions in the course. Luego presento a dos amigos así como hicieron acá John y Nicole. ¿Ok? Presente dos amigos. Suba una pequeña fotico suya. ¿Cómo la sube? Le da click acá. Acá nos explican lo de la foto. Yo también acá. Le da click. Y busca en su computador. Esperemos que aparezca la opción. Desde un archivo. Entonces usted va al archivo. Y busca una imagen. ¿Dónde está perfil? Acá. Busca una imagen. Vamos a ver este fotodocumento. Le da insertar. Y ahí queda la foto. Mire que sencillo fue. Lo mismo acá. Si usted tiene inconvenientes personales. O por creencia o convicción. De que no le gusta compartir fotografía. ¿Listo? Búsquese una imagen de un ser humano. Que tenga su género. Que se parezca un poco a usted. O con el que usted se identifique. Y suba un avatar como esto si quiere. Pero colóqueme una imagen por favor. ¿Vale? Una vez lo terminen. Acá pueden leer. ¿Por qué les voy a calificar esto? ¿Cómo pueden? Aprueban de estos hacia allá. Pueden leer. ¿Cómo es que se aprueba? ¿Qué debe contener para que se apruebe? Listo. Le da guardar. Y luego viene acá. Donde estábamos. Ya lo va a subir. Es por este. Recuerden. Por acá lo descarga. Lo guarda y lo trabaja. Y luego. Mire que acá no lo dice. Vea. Para enviar. Vea lo aquí en español. Para enviar el archivo. De clic en el enlace. Evidencia Identities. Da clic acá. Sí. Examinar mi equipo. Busca el archivo y súbalo. Sencillo. Vea. Baja. Scroll down. Examinar mi equipo. Busquemos un cualquiera como para ensayar nomás. Palo aquí ya está apareció de una. Y le da enviar. Ya. Sencillo. Si usted quiere hacer un comentario. Decir. Hello teacher. This is my task. Esta es mi tarea. Ya. O le dice. Eh. Profe saludos. Me dio mucha dificultad. Pero lo logré. Espero que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Y le da enviar. Y de ahí. Espera. Entre 24 a 48 horas. Para ver su calificación. Su calificación para aprobar. Debe ser. A. Aprobado. Si le sale. D. Es desaprobado. Y debe repetirlo. ¿Cómo la veo? A través del botón. Mis calificaciones. O my grades. Listo. Muy bien muchachos. Chicos. Chicas. Señores. Señores. Señoritas. Veo por ahí también. Unos jovencitos. De 14. De 15 años. Muy responsables. Con su curso. Espero que este video tutorial. Les haya servido. Y me disculpo por la garganta. He estado muy enfermo. Sin embargo. Quise colaborarles. Para que no se me atrasen. Para que también vean. Que hay sacrificio. De parte de acá. De este lado. Listo. Ánimo pues. Que estén muy bien. Y hasta pronto.